saludos colega me llegó un iphone 6s plus con falla de backlight nos muestra el backlight en la parte superior derecha y a esta falla yo le he sacado anterior en anteriores casos pero quería mostrarle cómo encontrarlo en tres pasos la solución y cuál es el componente que está fallando el iphone que tiene problemas con el backlight en la parte superior derecha tiene una etiqueta roja y este otro iphone funciona perfecto no tiene ninguna etiqueta sólo una marca en el lector de simcar lo que vamos a hacer es usar el método smb y el tester en escala de diodes vamos a apagar el iphone vamos a retirar la energía el que está funcionando tiramos la pantalla ahora el sd y el que tiene que funciona perfecto tiene una marca en el lector de simcar esta es la marca y este iphone ya arrancó pero nos muestra el backlight en la parte superior y este es el iphone que tiene una etiqueta roja que tiene problemas con el backlight etiqueta roja vamos a comenzar por el iphone que funciona vamos a medir los pines 1, 3, 5, 7, 2, 4 y 6 el pin 1, 3, 5 y 7 son los pines del lado derecho del backlight y el pin 2, 4 y 6 se refieren a los pines al lado izquierdo del backlight vamos a medir los 6 pines pero en realidad lo que necesitamos medir son el pin 2, 4 y 6 que es el cátodo, el ánodo cátodo 2, cátodo 1 y el ánodo vamos a comenzar con el pin número 1 vamos a colocarlo en el tester pin número 1 estas mediciones son en la escala de diodos pin número 1 el iphone que vamos a medir es el iphone que funciona perfecto es el que tiene el nombre acá, el lector sinker y vamos a comenzar a medir vamos a comenzar con el pin número 1 vamos a comenzar con el pin número 1 y tiene 595 en la escala de diodos es el pin cátodo 3 595 vamos a colocarlo aquí en el primer pin 595 y ahora vamos a medir el pin número 2 que es el cátodo 4 tiene 596 596 ahora vamos con el pin perdón, el pin número 4 no es el pin número 3 que es el cátodo 3 y ahora vamos con el pin número 5 que es el ánodo 34 y nos marca en el tester 505 505 y ahora vamos a medir el pin número 2 que es el lado derecho del backlight el pin número 2 viene siendo el cátodo 1 perdón, es el cátodo 2 tiene 597 597 597 vamos al pin número 4 tiene 597 pin número 4 597 es el cátodo 1 ahora vamos a medir el pin número 6 que es el backlight 495 pin número 6 es el ánodo 495 y ahora vamos con el cátodo en este caso es el cátodo vamos a medir en el diodo ya que si le damos siguiente siguiente nos lleva al pin al take point al capacitor al filtro y de ahí nos regresa al conector FSP vamos a darle del lado derecho o del otro extremo del filtro 4011 y nos lleva al capacitor 4022 luego al 4023 y de aquí nos regresa de nuevo al filtro tendríamos que irnos al lado B de la logiboard y nos manda directo al circuito del backlight le damos doble clic en el esquemático este es el backlight que vamos a revisar ya que el otro backlight que es el que está aquí abajo que es el 4050 no lo vamos a revisar porque este circuito es independiente del U4020 y el que nos interesa medir es el 4020 que pertenece al ánodo al backlight ánodo ya que el otro es el pin 1, 3 y 5 y es el backlight 34 y no nos interesa medir porque ese funciona perfecto que es el lado izquierdo vamos a medir el que está en el lado derecho que es el pin 2, 4 y 6 entonces vamos a comenzar aquí en el esquemático vemos que dice que el app LSM backlight o BL ánodo llega a dos capacitores es el 4022 y 4023 están conectados en paralelo a tierra y luego nos lleva a dos diodos en este caso es el 4021 y el 4020 que se están conectados por sus cátodos y de ahí nos lleva al pin A1 o al pack A1 del driver del U20 del U4020 y es una salida y vamos a medir en esta conexión de los dos cátodos y de la salida del IC a ver que valor nos marca en la escala de diodo el iPhone que está funcionando vamos a colocar acá vamos a medir ok vamos a medir del lado B de la motherboard o de la logiboard del iPhone en el pin o en el conector o en la unión del 4020 que es este diodo que está acá y sería del lado del cátodo que sería este que está acá en el esquemático el que dice con una letra K vamos a medir en este pin a ver que valor tenemos en la escala de diodo y nos indica 495 en la escala de diodo 495 y ahora vamos a medir el otro lado que viene siendo el ánodo en este caso aquí está del 4020 el ánodo aquí está el ánodo y conecta con el U24 el U4020 en el pack número 6 vamos a medir de este lado del ánodo del diodo 4020 y nos indica que tiene 327 en la escala de diodo 327 ok ahora el otro lado que nos toca medir es en la bobina o si bueno prácticamente es en la misma línea vamos a ir al lado B o al lado A de la boa y nos lleva a la bobina 4020 si se fijan vamos a medir de ese lado para ver si hay conexión ya que ese lado se conecta con el diodo 4020 vamos a medir acá en la esquina a ver si se puede alcanzar a medir ok y aquí tenemos 300 350 bueno se mueve un poco vamos a lo podemos dejar fijo si 328 328 y es la misma conexión del ánodo 4020 del diodo que nos marca 328 es que que quiere decir eso que si hay conexión de entre la bobina creo que es el pin 2 de la salida de la bobina el 4020 con el diodo 4020 y el IC ahora si yo me voy al esquemático yo estoy ubicado en el ánodo del 4020 y se conecta con la bobina 4020 y el nombre de la línea es la BLSW1 en la que vamos a medir BLSW1 va directo al desinductor al 4020 y vamos a medir ahora el diodo 4021 vamos a meterlo en esta que viene siendo en el lado B vamos a marcar acá vamos a hacer un corte aquí con punta a ver que valor nos marca en la escala de diodo 327 es el mismo valor vamos a colocarlo acá 327 es el de 4021 327 ok si medimos del otro lado de la bobina en el iphone que está funcionando vamos a la bobina al 4020 a la L 4020 del otro lado es la línea principal la PP BCC CMA y aquí en el esquemático lo podemos ver entra por acá la BCC pasa por dos capacitores 4020 y 4021 luego llega a los dos inductores 4021 y 4020 ya medimos el pin 1 y el pin 2 de los inductores y ahora medimos también el pin 2 de los inductores del 4020 y 4021 y está está el valor de 328 en la escala de diodos luego medimos el ánodo de cada diodo y el cátodo y la línea que va directo al conector FCP ahora vamos a ver si podemos medir en la escala de diodos si hay continuidad en esos dos entre esas dos entre los dos puntos del inductor 4020 en la bobina a ver si nos marcan vamos a ver si podemos medir ok ahí está el valor debería marcar un valor vamos a buscar otro punto de referencia en este lado ok si medimos desde el capacitor 4020 a la salida de la bobina el pin 2 nos marca que hay continuidad que quiere decir que la bobina si está funcionando porque la bobina es un cable enrollado y si la mides directamente en la escala de diodo te va a marcar 0 ok ahora vamos a pasar al iphone que tiene problemas con el backlight en este caso el que tiene la marca roja y vamos a hacer lo mismo vamos a medir en la escala de diodo vamos a medir el pin 1 pin 2 3 4 5 y 6 son los anodicátodos vamos con el pin número 1 pin número 1 tiene 598 pin número 1 598 pin número 2 598 igual pin número 2 es el cátodo 4 598 vamos con el anodo 34 que es el pin número 5 perdón el anterior era el 3 501 501 ahora vamos a medir el pin número 2 598 598 vamos a medir ahora el pin número 4 598 y ahora con el anodo el pin número 6 512 ok si se fijan vamos a colocar la cámara un momento si se fijan en los valores del cátodo 3 4 anodo 34 cátodo 2 cátodo 1 y anodo quiere decir que del pin 1 y 6 los valores en la escala de diodo el pin número 1 dice que tiene 595 el que tiene el problema del iphone marca 598 el pin número 3 tiene 596 en el iphone en el iphone que tiene el problema marca 598 el pin número 5 505 y el otro iphone 501 el pin número 2 597 en el otro iphone marca 598 pin número 4 597 pin número 4 en el otro iphone que tiene problemas con el backlight 598 pin número 6 495 y pin número 6 del iphone que no funciona que el backlight marca 512 entonces hay una diferencia de 598 y 512 y no es mucho la diferencia así que para mí eso el tester no lo ve en el pin el conector fsp y ahora vamos a medir los diodos 4020 y 4021 a ver qué valor tiene en sus cátodos vamos a buscar acá el diodo vamos al lado de atrás de la motherboard en la ZXW vamos a medir el pin o el cátodo del 4020 y luego vamos a medir el cátodo del 4021 dónde están esas líneas están acá esta es la 4020 cátodo marcamos acá en la escala de diodo cátodo y en el cátodo tenemos 511 vamos a colocar acá este es el iPhone que no funciona el backlight 511 511 512 creo que marca vamos a medir otra vez 512 511 ok ahora el otro lado que es el ánodo del 4020 vemos que valor tenemos en la escala de diodo 548 548 y ahora vamos a medir que no lo había marcado en esta tabla es la línea o mejor dicho vamos a medir el 4021 que es este diodo que está acá el diodo 4021 en el cátodo igual vamos a medir el cátodo 591 y marca 329 329 es el diodo 4021 y ahora vamos al lado A donde está la bobina o el inductor a ver que valor tenemos ok vamos a medir el lado A que es el lado el ánodo del diodo del diodo 4020 vamos a mover la bobina aquí está L4020 que es el inductor que medimos hace rato en el iPhone bueno que viene siendo en el esquemático el pin número 2 del 4020 vamos a medirlo a ver que valor tenemos acá tenemos 546 546 546 546 y ahora vamos a medir la bobina a ver si hay continuidad de lado a lado en sus dos extremos a ver que valor tiene si marcamos el otro lado el pin 1 de la bobina del 4020 nos indica que es la línea PPVSSM y lo podemos tocar en este capacitor en el C4040 y vamos a medir aquí debajo de la bobina capacitor 4040 ok aquí tocamos acá en este capacitor 4040 y vamos a medir debajo de la bobina debería tener continuidad que tocar mejor ok ahí está ahí tienes el valor que queda un poquito complicado ahí está ahí nos marca continuidad de la bobina quiere decir que la bobina si está funcionando tira continuidad o sea quiere decir que la bobina internamente está conectada porque ya marcó continuidad en el tester ahora vamos a medir con la SMB los mismos puntos a ver en cual de ellas tenemos una diferencia vamos a comenzar por el iPhone que está funcionando ok vamos a comenzar por el iPhone que funcione vamos a medir los mismos puntos vamos a buscar el conector FCP 4020 4220 perdón 4220 de la LCD y vamos a comenzar por el pin 1 3 4 5 luego el 2 4 y 6 vamos a hacer un poco más rápido para que el video no salga tan largo ok en el pin número 1 que viene siendo el cátodo 3 tenemos 1.64 14 microamperes 1.63 14 microamperes 1.63 14 microamperes ok ahora vamos a medir el pin número 2 que es el otro cátodo es el cátodo 4 pin número 2 y tenemos 1.63 14 microamperes igual 1.63 14 microamperes y ahora vamos a medir el pin número 5 que es el cátodo que es el ánodo tiene 1.50 volt 1.4 microamperes 1.50 volt 1.4 microamperes y ahora vamos a medir el pin número 2 que es el cátodo 2 y tiene 1.64 15 microamperes 1.64 15 microamperes vamos a medir el pin número 4 1.64 15 microamperes y ahora vamos con el pin número 6 que es el ánodo que es el ánodo y dice que tiene 1.50 1.6 microamperes 1.50 1.6 microamperes ok ahora vamos a medir el lado B que viene siendo el cátodo 40-20 aquí está cátodo 40-20 cátodo que viene siendo el cátodo en el diodo 40-20 vamos a medir este es el iPhone que si funciona el backlight y en el cátodo del diodo tenemos 1.50 1.6 microamperes 1.50 1.6 microamperes y en el ánodo del 40-20 tenemos aquí sobrepasa la escala de 200 microamperes y aquí tenemos 2.81 1.266 2.81 1.266 microamperes vamos a verificar 2.81 1.266 microamperes ok y ahora vamos a medir el 40-21 que viene siendo este el otro diodo 40-21 que es la línea BLSW2 vamos a medir acá donde dice el corte y tiene 2.81 1.267 2.81 1.267 y ahora nos va a tocar medir la bobina que está del lado A aquí tenemos la bobina la 40-20 el inductor vamos a medir debajo a ver si hay el mismo valor que está arriba un poquito ok ahí tenemos 2.70 2.81 1.265 es el mismo valor 2.81 1.265 el mismo valor que el cátodo del diodo perdón que el ánodo del diodo 40-20 ok ya medimos esa bobina del iPhone que si funciona ahora vamos con el otro iPhone que tiene problemas y vamos a repetir otra vez perdón ahora vamos a medir si ya medimos el iPhone que está funcionando vamos a medir el iPhone que tiene problemas a ver qué valor tiene en la SMB el pin 1 que viene siendo el cátodo 3 vamos a ver qué valor tenemos en el pin 1 cátodo 3 tenemos 1.62 microamperes 1.62 volts 1.62 1.63 13 microamperes y el pin 2 o el pin 3 que viene siendo el cátodo 4 1.63 14 microamperes 1.63 14 microamperes ahora vamos a medir el pin número 5 que es el anodo 34 1.50 1.4 microamperes 1.50 volts 1.4 microamperes ahora vamos a medir el pin número 2 que viene siendo el cátodo 2 y aquí tenemos 1.63 11 microamperes 1.61 11 microamperes 1.61 11 microamperes y el pin número 2 que viene siendo el cátodo 3 pero en el cátodo 1 tenemos 1.61 10 microamperes 1.61 10 microamperes y el anodo nos marca que es el pin número 6 1.48 0.9 microamperes 1.47 0.8 microamperes vamos a verificar otra vez este valor que está muy bajo 1.48 0.9 microamperes y si se fijan acá en en las comparaciones vamos a darle un poco de zoom a esto si se fijan el anodo que es el pin número 6 nos marca en la escala de la SMB tenemos 1.50 y en microamperes 1.6 en la misma línea en el anodo del pin 6 en el iphone que tiene el problema tenemos 1.47 0.8 hay una pequeña diferencia de 1.50 a 1.47 vol y de 1.6 microamperes a 0.8 microamperes pero igual sigue siendo bajo o sea no es mucha la diferencia perdón por eso no nos vamos a parar vamos a medir ahora en el lado B el cátodo del diodo 40-20 el cátodo del diodo 40-20 a ver que valor tenemos en el cátodo y ahí tenemos 1.48 0.9 microamperes 1.47 0.9 microamperes que es el mismo valor del conector FCP porque es la misma línea debería tener el mismo valor y ahora vamos a medir el anodo que es la línea BS BL SW1 como a ver que valor tenemos aquí tenemos 1.46 1.44 0.9 microamperes 1.44 0.9 microamperes y aquí hay un problema ya que ese valor es muy bajo vamos a verificar vamos a hacer zoom ok aquí está esta línea que es la línea el pin el anodo perdón el anodo del diodo 40-20 tenemos un valor con la SMB de con la SMB de 2.81 2.81 y con el iPhone que tiene problemas tenemos 1.44 ya que hay una diferencia de 2.81 a 1.44 una diferencia y en consumo en la SMB tenemos 1.266 microamperes y el iPhone que tiene problemas tiene 0.9 microamperes no sé ya quiere decir que aquí no hay nada de consumo en esa línea y me está indicando que hay un problema que hay un componente que no tiene comunicación o un componente en este caso que es la bobina que no está haciendo su función y no tiene el consumo que debería tener un iPhone bueno que es 2 2 2.81 volt que es la caída de tensión y en consumo 1.266 microamperes y en este iPhone tiene 0.9 y 1.44 volt entonces hay una gran diferencia y ya por ahí me indica que esa línea tiene un problema vamos a seguir la línea ahora vamos a medir el otro diodo que es el 4021 para para continuar con todos los pasos no nos saltemos no nos saltemos ninguno y en este caso tenemos ok voy a pasar la escala 2. 2. 2.81 1.267 igual que la de arriba 2.81 1.267 es el valor que debería tener estas líneas que quiere decir que la línea cátodo el cátodo el cátodo del 4020 y el ánodo del 4020 deberían tener ese mismo consumo con la SMB de 1.267 microamperes 2.81 volt ok vamos a seguir entonces la línea ánodo que es la línea SBL SW1 y nos lleva directo al diodo 4020 vamos a voltear el iPhone y vamos a medir de ese lado a ver que valor tenemos abajo aquí tenemos el mismo valor que tiene arriba 1.44 0 microamperes porque está en la escala de 2000 vamos a bajar la escala pero es el mismo valor 1.44 0.8 microamperes y en el cátodo que es la misma línea arriba en el ánodo del diodo tenemos el mismo valor 1.44 0.8 microamperes ok ahora voy a medir este diodo esta bobina o este inductor a ver si es que está abierto ya que se abrió esa bobina vamos a medir en la línea de la PPVSS main y vamos a tocar abajo a ver si tenemos continuidad y vamos a tocar mejor ok ahí indica ok ahí está ahí tenemos la continuidad que debería tener la bobina quiere decir que la bobina está buena en la escala de diodo vemos que está buena pero con la SMB vemos que no hay consumo eso nos indica que hay un problema en esa bobina y voy a retirar la bobina y reemplazarla para darle solución a ese equipo vamos a colocar vamos a colocar acá vamos a poner este en otro sitio y vamos a retirar la bobina ok voy a usar un DREMA para poder retirar la bobina solamente voy a hacer un corte arriba y y y y y y Ahí está, la bobina si se fijan se salió, se desprende la bobina ya que no estaba floja esa bobina ahí, si fijan ahí está la bobina que no tiene conexión con la parte de abajo así que quiere decir que con la de CMB si podemos ver la falla, aunque con el tester había una diferencia de, el tester en la línea SW1, que es esta línea que está acá, la línea ánodo 4020 en el diodo 4020, con la de CMB teníamos un valor, tenemos un valor de 327 y en el iPhone que tiene problema había 548, hay una diferencia de 327 a 548 se puede ver con el tester pero hay que tener un iPhone bueno para compararlo y bueno, de 327 a 548 hay una gran diferencia pero con la de CMB tiene 2.81 bols, el iPhone que si funciona 1.266 y el iPhone que tiene problema en la bobina o en la salida del ánodo del D4020, del diodo tenemos 1.44, 0.9 a diferencia del que si funciona 2.81, 2.266 hay una gran diferencia de 1.266 a 0.9 microamperes ahora voy a colocar otra bobina y esta falla ya la he sacado anteriormente pero quería hacer el vídeo antes de repararlo para que con tres pasos solamente midiendo el conector FCP, del pin 1 al pin 6 en este caso lo medí todo para que vean la diferencia pero en realidad como es el lado derecho del backlight hay que medir el 2, 4 y 6 que es el cátodo 2, cátodo 1 y ánodo y luego seguir la línea a donde nos lleva, nos llevaba el cátodo del D4020 y el ánodo del D4020 y de ahí nos indica que esa línea no hay consumo con la de CMB y todo nos indicaba que era la bobina o el inductor 4020 que estaba dañado aunque si marcaba continuidad y había un valor pero con la de CMB nos interesa mucho porque sin encender el equipo podemos ver si es un problema de consumo de la línea y en este caso es la bobina, vamos a colocar la otra bobina para darle solución a este equipo vamos a quitar la bobina, vamos a usar un poco de flop van a encender el extractor de humo con la de CMB no necesitamos encender el equipo para medir voltaje aunque medir voltaje siempre va a ser útil porque los voltajes son muy importantes pero con la de CMB a veces sin encenderlo solamente haciendo mediciones y anotando siempre hay que anotar, siempre aunque el iPhone esté aunque ya sabemos cuál es el problema es mejor anotarlo y ver cuál es la diferencia de los valores para la próxima falla ya sabemos que debe estar un valor x a la hora de cambiar un circuito vamos a limpiar esto vamos a limpiar esto acá vamos a usar flop, estaño en pasta un poco de estaño en pasta yo uso el que este un poco ahora voy a colocar la bobina la ubicación de la bobina no importa solo ese punto de referencia lo colocaron un ingeniero para saber dónde viene el backlight de dónde viene el backlight y de dónde viene la BCC MAI en realidad la bobina no tiene polaridad no importa cómo la coloques pero el punto de referencia que tiene nos indica si estamos hablando de la línea de ese lado de la PP BCC MAI o del backlight o en este caso la BLSW1 ahora voy a dar un poco de calor en este caso si cubro el procesador no me gusta cubrir la bobina pero aquí está el procesador y no podemos dejar pasar esto vamos a echarle un poco más de flop un poco más de flop ok, ahora sí vamos a esperar que caliente un poco ahí está derritiendo y vamos a colocar la bobina ahí está lista la bobina listo vamos a dejar que enfríe un poco y vamos a probar a ver si funciona o mejor dicho vamos a esperar que enfríe y vamos a medir de nuevo esa línea que debería tener el consumo que nos aparece en el iPhone bueno que es de 12.81, 1266 en la línea BLSW1 en el ánodo del 40-20 vamos a enfriarlo con aire más rápido vamos a ver si prende primero y luego medimos ok, ahí encendió perfecto el backlight ya se solucionó este es el iPhone rojo este es el iPhone rojo el que tiene el botón rojo que le coloque y aquí funciona el backlight perfecto ese era el problema que tenía era la simple bobina pero con este video quería mostrarle esta solución así de fácil solamente usábamos aplicando tres pasos que son medir el conector FCP del pin 1 al pin 6 todos los cátodos todos los ánodos luego medimos en el segundo paso el cátodo del 40-20 el cátodo del ánodo del 40-20 y el diodo D40-21 ahí nos dimos cuenta que había un problema de consumo con la SMB y medimos continuada la bobina y medimos la salida de la bobina que es el pin 2 la bobina inductor 40-20 espero que este video le haya sido muy útil se acercaron hasta este punto del video quiere decir que el video le gustó espero que le den una manito arriba para seguir subiendo a YouTube y recuerda que invertir en conocimiento siempre será tu mejor herramienta y ¡Gracias!